Tiempo de Toros viajó al estado de Querétaro, a la ganadería de los encinos. Agradecemos la amabilidad del ganadero Eduardo Martínez Urquidi de abrirnos su casa y de permitirnos gozar de un tentadero inolvidable. Estamos aquí para hablar con un parisino de nacimiento, aficionado por vocación, filósofo de profesión, un hombre con una trayectoria importante de libros taurinos, François Zumbil. Muchas gracias por estar. Gracias, Rafa. Es un honor participar en este programa. En Tiempo de Toros. Para mí es un gran honor. ¿De dónde viene tu afición a los toros? Mira, se debe al hecho de que soy el producto de un mestizaje. Nací en París, soy de cultura parisina y francesa, hice todos mis estudios ahí, pero tengo que decir que tengo, uno, una madre, tenía una madre venezolana y le debo el español, el cristiano. Y, por otra parte, mi abuela se casó en segundas nupcias con un señor de Zalim, que era primo hermana de los Domec Díez. Ok. Y entonces, el mundo del toro, o sea, surgió en mi existencia muy rápidamente. Y muy rápidamente porque, además, mi madre era una apasionada manoletista. Ok. Una apasionada manoletista y yo recuerdo, tenía muy pocos años, pero cuando murió Manoleta en el 47, fue un drama en casa. Un drama, todo el mundo lloraba, etcétera, etcétera. Y eso me impactó. Entonces, viví la afición sin ir a los toros antes de los 10 años, pero recuerdo que siempre estaba obsesionado por los toros, por el toro. Imaginaba una corrida que no era. Claro, no lo habías visto. Pero cuando vi mi primera corrida, y eso fue en Bayona, en el 56, tuve la gran suerte que vi nada más y nada menos que a Julio Aparicio, el Grande, Antoñete y Litri, todos de Urquijo, Murube, y fue una maravilla. Me parecieron como arcángeles con la espada de oro. Además, fueron seis estocadas, unas faenas preciosas. Y ese flechazo me impactó para la vida. Es que me parece que los toros es como un bello cuento de hadas, con los mismos términos al fin y al cabo. Es la lucha entre el bien y lo que amenaza, la muerte. Es la inteligencia que se impone a la bestialidad, respetando el toro, por supuesto. El toro es muy respetable. O sea, que en la corrida, el torero, tanto el torero como el toro juegan los dos papeles del destino humano. Claro. Y eso es la muerte. Exactamente. Esa muerte del toro es también nuestra muerte. Y la obra del torero muere con la muerte del toro, porque no se va a repetir, porque es efímera, porque lo que se ha, como decía el maestro Pepe Luis Vázquez, lo que se ha aposentado un momento en el aire, desaparece con el toro y la obra desaparece. Solo queda en el recuerdo. Entonces, es un arte tan humano, bueno, lo decía Pepe Alameda, un arte humano demasiado humano, decía Pepe Alameda. Y con toda razón. Con toda razón. ¿Qué tanto influyó tu afición a los toros y tu forma de entender la vida a través de la tauromaquia para decidir ser filósofo? Mira, bueno, tengo que corregir un poco. Más que filósofo, soy catedrático de letras clásicas y antropólogo. Ok. Más que todo. Pero bueno, la filosofía me apasiona, por supuesto. Pues mira, yo creo que los toros, la tauromaquia, es una revelación. Es algo que para mí, amante en particular de las letras griegas, se asemeja mucho a la tragedia. Claro. Son tres actos, tres tercios de la corrida, con un desenlace de muerte, pero y el héroe va a morir. Y el héroe es en gran parte el toro. Pero también el héroe es el que torea. Claro. Es el torero. Es al mismo tiempo una tragedia y es también el eterno mito de Teseo con el minotauro que se prolonga con la fiesta. ¿Qué camino escogiste para ser un mejor aficionado? ¿Los libros, el asistir a corridas, el estudio? Yo creo que todo un poco. Primero debo a una tía política que era Margara Mora Figueroa, hija de uno de los grandísimos ganaderos de Bravo de los años 30, de Jerez, de la frontera, que le gustaba mucho mi afición y que me enseñó a ver los toros. Yo creo que la afición nace y se consolida sobre todo si aprendes a ver el toro. No se puede calibrar lo que se está desarrollando en el corredo si no sabes más o menos, no es una perfección nunca, pero si no sabes más o menos, percibir lo que da el toro, lo que expresa el toro y cómo se le puede dominar. Eso es lo primero. Y después, claro, hay que ver corridas, hay que aprender mucho. Es decir, el mal aficionado es el aficionado que cree que lo sabe todo. Estoy de acuerdo. Porque se aprende todos los días. Yo tengo cierta edad, desgraciadamente, pero tengo el sentimiento de aprender todos los días. Hoy hemos aprendido muchísimo. Exactamente. Y algo nuevo que empieza. Y el buen aficionado yo creo que es el aficionado en el que le caben en la cabeza muchos toreros y muchos estilos. Yo tengo mis preferencias, pero respeto todas las... Todo lo que da emoción. Claro. Es decir, la base del toreo, de la emoción que da el toreo, es, por supuesto, la emoción ante el peligro, por lo tanto, tiene que haber cierta autenticidad en el toro, pero también es la sorpresa. Claro. Lo que no esperabas. Claro. Y eso también lo dijo mucho Pepe Luis Vásquez. El toreo no tiene que sorprender. Tú crees que va a hacer algo y hace otra cosa. Claro. Y sale precisamente en el acto como una fuente. Y por eso es un espectáculo totalmente vivo. Claro. Si es una puesta en escena que no sabemos qué va a pasar. Absolutamente. Hay un marco muy preciso, también como la tragedia. Sabemos cómo se termina esto, salvo excepciones que es el indulto. Pero dentro de ahí todo es posible. Claro. Todo es imprevisible de alguna manera. Eso es lo bello y eso es lo emocional. Has hablado del buen aficionado es aquel que le caben mayor número de toreros en la cabeza. Eres autor de un gran libro, El toreo y su sombra, editado por Espasa Calpe en 1987, que es un libro que te lo comenté cuando nos conocimos hace un rato. Cambió mi vida como aficionado. Porque me pude meter, haciendo un análisis del título, en la sombra de muchos toreros que yo no tuve oportunidad de ver, evidentemente, por mi edad. Son entrevistas a nueve toreros. ¿Cómo seleccionaste esos nueve toreros? Mira, yo seleccioné esos nueve toreros en función de, primero, que no estén en activo durante la temporada. Ok. Porque la temporada es un poco una pantalla. El torero no se puede expresar, digamos, con fluidez porque está con el estrés de la temporada. Y además hay esa lengua que conocemos todos de los toreros para la comunicación rápida, muy superficial, etc. Entonces, yo seleccioné toreros que me parecía tener un contenido humano muy especial. Y no fui en ningún momento defraudado. Hay, bueno, por supuesto, están todos los grandes de estos años. Pepe Luis Vázquez, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, Paco Camino, muchos otros. El cordobés. El cordobés, que también era un fenómeno. Claro. Y lo que, mira, de estos salgo, he tenido unas cuantas revelaciones que me han marcado para lo que sigue en mi vida de aficionado. Primero, todos tienen una especie de humildad del artista. Son conscientes de que la faena perfecta que están anhelando, que están deseando, nunca les ha salido completa. Ok. Han tenido momentos extraordinarios, pero están siempre en la búsqueda de algo perfecto que todavía no ha salido. Por eso, cuando se retiran, se sienten todavía toreros. Claro. Porque están siempre en la mente de pensar. Una, eso es por una parte. Por segunda parte, tú has visto que ellos, como todos los artistas del mundo, tienen sobre conceptos y dogmas, conceptos, mejor dicho, básicos del toreo, opiniones diferentes. Distintes. Sentimientos diferentes. No interpretan el temple de la misma manera. No interpretan el hecho de cargar la suerte de la misma manera. O de realizar tal o cual suerte. Son todos, o sea, todos tienen una interpretación. Lo cual te demuestra que son artistas. Claro. Porque hay algo, por supuesto, hay una base que no se puede desconocer si no tu vida está en peligro en el toreo. Pero aparte de esa base, cada uno tiene su mundo, su universo, su sentimiento que se refleja en el ruedo en el momento que está toreando. Claro. Y eso me ha parecido muy, muy, muy importante. Y tercer punto, sobre todo, tú has visto que ellos, más que héroes, que no son para nosotros. Para nosotros, sí. Más que héroes, son en primer lugar artistas. Artistas. Lo que están anhelando es comunicar lo que sienten, comunicar su interioridad, comunicar su interioridad en armonía con lo que está desarrollando el toro. Claro. Y uno de estos temas que tocas con los nueve toreros, lo acabas de mencionar, es el temple, que todos descubren que es la herramienta para conectar con el público. Pero me llama la atención la definición del maestro Pepe Luis Vázquez, la voy a leer. Cuando un torero quiere torear despacio, es porque ya está relajado con el toro. Es un misterio, pero es así. Cuando el torero está preocupado, el toro también lo está. Exactamente. Es que de eso se trata. Torear es acoplarse. Si ya no hay ese acoplo, y parece que el toro te entiende muy bien, ellos lo dicen siempre. Efectivamente, si el torero está estresado, el toro lo va a hacer también. Y también en la lógica de Pepe Luis, hay que primero saber dominar el toro. Hay que primero saber lidiar el toro. Y cuando ya lo conduces técnicamente bien, entonces te relajas, te tranquilizas. Y a partir de este momento, este relajamiento lo comunicas al toro. Y el toro, abandonándose de alguna manera, si se puede decir. Sí, porque sigue peleando, ¿no? Sigue peleando, abandonándose. Hace que tú, torero, sientas la necesidad de abandonarte. Y siempre, claro, hay esa dialéctica, no sé si se puede decir, pero ese equilibrio muy curioso en el toro, en el arte del toro, entre el momento tenso de la lidia, de cómo dominar, cómo llegar a ese toro, y el momento en que te abandonas. Claro. Y ahí es cuando puede suceder la acogida, porque te has abandonado, que has sobrepasado un poco la barrera del precipicio. Claro, claro. Y esta es una de las grandes interpretaciones que encontramos del temple en el libro. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por ver el video. Incluso, François, el maestro Andrés Vázquez relaciona el temple con el flamenco. Sí, yo creo que es el único. Es el único de los que todos adoran el flamenco, pero es el único porque hace una relación, si bien recuerdo, entre dos tipos de tiempos diferentes. Hay un momento en el que se eleva el bailador o la bailadora, y un remate. Es decir, y eso me parece muy importante, que tanto en el temple como en el arte del toro, de forma más amplia, hay un momento en que hay una lentificación, hay esa armonía, esa lentitud que es mágica, que hace que la violencia, la brusquedad de la embestida se transforma en algo que es armónico, coreográfico, lento, y hay un momento en que hay que rematar. Claro. Hay que cortar, porque si no cortas a tiempo, entonces toda la emoción se está diluyendo. Claro. Hay que saber cortar. El flamenco también. Claro. En el flamenco hay un momento en que te extiendes en el espacio, con los brazos, con el cuerpo, y hay un momento en que tienes que cortar neto, y ese remate es precioso. Y el remate también del toreo es precioso. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención que haya sido el maestro Andrés Vázquez, cuya tauromaquia quisiera más recia. Sí, es verdad. Era más valor, y él encuentra en otra arte, digamos, hermana de la tauromaquia, como es el flamenco, esta relación del cante, el ritmo, el compás con el toreo. Pues mira, es que él, y me lo ha comentado, lo he visto varias veces, es un apasionado del flamenco, incluso canta, incluso canta, incluso canta, incluso canta, y le gusta muchísimo esa vertiente del flamenco, desde luego. Hoy vivimos tiempos en los que los aficionados tenemos prácticamente la obligación de poder defender, o argumentar, o justificar la muerte del toro en el ruedo. ¿Tú crees que es necesario y es nuestra obligación? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque empiezo diciendo que la muerte del toro en la plaza es fundamental, es el momento del rito absoluto, o sea, que el rito, comparado a esto con la tragedia, significa la muerte del toro, eso es lo primero. ¿Por qué muere el toro en la plaza? Porque si no muere en la plaza, muere en los corrales y en el matadero. Muere de forma indigna, muere además con todo lo que ha acumulado y con todo el estrés que le ha quedado y no está luchando. En cambio, en la plaza el toro está luchando y estando luchando supera el estrés precisamente a través de la lucha. El toro, digamos, haciendo una analogía con el torero, se vacía artísticamente a la hora de... Exactamente, exactamente. No piensa, no hay que hacer antropocentrismo, no sé lo que piensa el toro, desde luego, pero está siempre, va a más. Y el toro bravo va siempre a más, se crece en la pica, en la suerte de varas, se crece en la muleta y enviste al final en la muerte, en la estocada. Y eso es la belleza de este arte. Claro. Y ese, o sea, todos los toreros dicen, tú verás ahí, Dominguín, Andrés Vázquez, etcétera, que ellos sentirían enormemente no matar el toro porque esto significaría abandonar el toro a una muerte sórdida. Y te voy a contar una anécdota que me parece muy interesante, muy significativa. Hace unos 10 días, Daniel Luque, el torero, estuvo en Bayona en una corrida goyesca y toreó de maravilla. Fue un momento mágico, absolutamente mágico. El toro se vació de una bravura extraordinaria y terminó, después de esta faena milagrosa, matándole de una media estocada, pero lo suficiente. Y el toro tardó un poco en morir. Entonces, el público ya no sabía cómo hacer, pero había un silencio, el silencio de Bayona, etcétera. Y los subalternos, la cuadrilla se acercó para aligerar un poco. Y entonces, en ese momento, Daniel Luque mandó a todo el mundo a alejarse y dijo esa frase que yo le capté, dejarle morir se lo merece. Lo cual, claro, solo un aficionado puede entender. Eso significaba, ese toro ha sido tan bravo que hay que dejarle en la dignidad de su muerte de toro bravo. Es honrar la bravura. Hay que honrar y respetar la bravura. Por eso, cuando un toro bravo muere, muchos aficionados se levantan y, por supuesto, aplauden. Aplauden esa resistencia porque es un poco nuestra resistencia ante la muerte. Claro. Y claro, si la muerte no forma parte de tu vida, de tus sentimientos, es que estás alejado de la realidad. De la vida. Y estás alejado de la vida. Hablas de, con toda razón, de la tauromaquia como un rito. Sí. Como antropólogo, ¿qué opinión tienes de la sociedad actual que rechaza ciertos ritos? Pues sí, mira, yo creo que hay una especie de, bueno, eso se debe en gran parte a la globalización. Yo me atrevería a decir una globalización que viene mucho del mundo anglosajón, que no corresponde a las vivencias de los países latinos, de alguna manera. Y, sobre todo, hay una especie de rechazo, como lo has dicho muy bien, de no querer ver la realidad de nuestro destino. No hay que hablar de la muerte. Sí. Hay que, la muerte es algo obsceno, obsceno un poco. La muerte hay que esconderla, como si todo fuera vida, como si la vida en sí tuviera toda su dignidad sin la muerte. No, la vida tiene toda su dignidad porque hay la muerte. Y sabemos nosotros, seres humanos, a diferencia de los animales, que la muerte nos espera. Y eso, y claro, ahí hay toda una confusión, o sea, como si la modernidad significaba que no tenemos que hablar de la muerte, que a lo mejor un día vencemos la muerte. No, eso es una, es absolutamente un pensamiento, no solamente utópico, sino peligroso y totalmente, un poco histérico. ¿Hacia dónde puede llevar esta creencia o esta manera de no querer y asimilar la muerte a la sociedad moderna? Pues mira, el hecho de que vamos a esconder cada vez más la gente que envejece, la vamos a retirar a unos hospitales, a unas pensiones, etcétera. Pero claro, después de todo esto hay también la relación con los animales. Claro. Es que ahora hay una relación con los animales que está totalmente alejada del mundo rural, de lo que es una relación con animales en el mundo de la ruralidad, en el campo. Y ahora es una especie de mística de las mascotas, de los animales de compañía. Y se dice, ah, pues no, ahora los animales son exactamente iguales a los hombres. No, creo que no. Primero, creo que no, porque no tienen esa conciencia de la muerte. Y segundo, cuando se habla de malestar animal, habría que ver de qué estamos hablando. Es un concepto muy subjetivo, es un concepto muy relativo a la condición del animal. Por supuesto, a un gato y a un perro no hay que pegarle. Por supuesto, no hay que abandonar a un perro y a un gato, que es absolutamente la obligación que tenemos. Que son animales de compañía. Que son animales de compañía. Pero, bueno, ¿qué pasa? Yo vivo en un piso de Madrid, tengo una vecina simpátiquísima, que todos los días se marcha para trabajar, es muy normal, y deja a su perrito ahí en la casa. Y lo oigo gimiendo todo el día. Eso no es maltrato animal. Eso es crueldad. Eso es crueldad. Poner los animales en sitios muy reducidos, no es maltrato animal. Y a diferencia, el toro vive libre, vive en el campo, cuatro años de vida en plena naturaleza, en espacios preservados, que además preservan todo un sistema de animales salvajes, toros, coyotes aquí, etcétera, etcétera. Y muere en 20 minutos, después de haber tenido esa vida magnífica, de total libertad en la soledad del campo. Claro. Eso yo creo que es bienestar animal. Eso es libertad y bienestar animal. Eso es libertad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la equivocación es que la ecología actual es una ecología urbana. Es una ecología de gente que no sabe ya lo que es el campo, que ya no ha visto matar a un cerdo que tiene que ser matado, que no ha visto matar a un pollo en una hacienda y que cree que la muerte no existe. Sí. Y por último, lo que quiero decir, amar a los animales, respetar a los animales, es respetar la animalidad de los animales. Claro. No considerarles como sustitutos de hombres. No sé si es Walt Disney que nos ha inculcado. Mucho tiene que ver. Mucho tiene que ver. Que los animales no solamente son más simpáticos que los hombres, sino son más inteligentes. En sus películas los hombres son unos desgraciados, hay que decir las cosas, unos imbéciles. Y que entonces mejor los animales que los hombres. Pues no, 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 eso no. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahí hay que, no hay que vestir los animales, no hay que hacer que el animal sea como mi abuelita. Eso me parece el colmo y lo absurdo y además una falta de respeto por el animal. Estoy totalmente de acuerdo, François. Te agradezco mucho este primer programa de dos que vamos a hacer aquí en Los Encinos. Has explicado con profundidad, con inteligencia y con mucha claridad el tema del humanismo, los animales y nuestra relación. Muchas gracias, François. Muchas gracias, un placer, Rafael. Y los espero aquí el próximo viernes a las ocho y media de la noche con la segunda parte de esta interesante entrevista. Gracias. 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 Gracias.